Huracán, huracán, universidad donde estudio yo Jonathan David Orozco Barreras es un joven estudiante de la carrera de enfermería intercultural en Huracán Las Minas aquí se ha destacado y se dio a conocer como la voz romántica es originario de Guaspado Central en Rosita y su sueño es graduarse como enfermero y grabar su música como artista minero Bueno, la vocación mía es algo que no lo puedo explicar realmente así con palabras sino que a través de sentimientos realmente la música para mí es como una salida a todo mis problemas, puedo expresar emociones, sentimientos, etc. de cosas que uno siente o quiere transmitir y tal vez no lo puede transmitir en palabras y lo puedo transmitir a través de una música desde pequeño según lo que mi padre me ha contado, pues, él cantaba desde pequeño ¿Y a dónde has cantado? ¿Y a dónde has cantado? Cuando en mi niñez, pues, canté más en la escuela donde estudiaba después en la secundaria y ahora, pues, que estoy cantando aquí en la universidad Su inspiración para escribir canciones lo hace por medio de sentimientos Eso, las canciones las hago inspiradas en sentimientos, en romanticismo también como la canción que escribí para Huracán son inspiraciones mías que me concentro y saco ideas de diferentes cosas y las resumo en una sola y ahí a ver que, de qué manera las puedo ubicar para expresar ya sea a una persona o algo especial Pero también este joven envía un mensaje a la juventud Bueno, el mensaje primero que sería es si sienten algo por la música o quieren seguir adelante que se empeñen en la música La música es algo bonito, no les voy a decir que no Tienen que seguir interactuando en la música seguir poniendo talento y seguir avanzando y dejar todo atrás porque a veces hay personas que hablan de lo que uno canta contradicen lo que uno canta y entonces, no hay que ponerle mente a eso uno siempre tiene tropiezos, pero hay que seguir adelante Sus amigos destacan la participación de La Voz Romántica en los concursos de UNEN donde se dio a conocer Le dicen La Voz Romántica porque él empezó a cantar aquí la primera vez cuando fue el concurso de Miss UNEN Huracán que estaba concursando Clorimarcio Llangar y él dedicó una música y para qué nos impresionó y canta muy bonito tiene un talento espectacular para mí me parece muy excelente porque interpreta bien y canta bien para que tiene una voz que es acorde con lo que él está interpretando En Huracán, el arte y la cultura se promueven a través del área cultural en este recinto universitario desde Zuna Huracán Las Minas les informó José Gar Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina José Gar